Vale, creo que ya está todo, ¿sí? Los charcos de sangre están limpiados, la droga está apagada y mi PC se recupera de nuestro último romance. Bueno, pues esto. Supongo que ya solo queda ver el canal de YouTube, por casual. Oh. Oh, qué huevos. Qué huevos. ¿Por qué un lunes, hijos de... En fin, chicos, supongo que comprenderéis que últimamente estoy en una época de exámenes y ahora mismo meterme en un especial de suscriptores es quizá lo último que necesito. Sin embargo, no voy a obviar el detalle de felicitaros y, por supuesto, mandaros un saludo enorme antes de comenzar con el vídeo. 46.000 pequeños somos ya... Oh, ¿por qué os he puesto un mote? ¿Por qué cojones os he puesto un mote? Me cago en Dios. Bien, chicos, se supone que este vídeo va en respuesta a todos los comentarios que vosotros hicisteis al vídeo de buscar servidores. En fin, se supone que esto lo subí hace como 6-7 días y este recibió como unas 70-80 respuestas. Así que yo me vi obligado a leerlas una por una y anotar cada uno de los servidores. Y para mi desgracia, hay gente que no puso uno ni dos servidores, sino que hubo un par de... Master Race que me colocaron hasta 8 o 9. Así os lo digo, como os pinta el asunto. En total, chicos, el resultado es que tenemos más de 40 servidores confirmados y que seguramente todos ellos funcionen. Así que realmente me toca hacer la review de más de 40 putos servidores de Minecraft. En fin, esto lo veréis como una noticia muy buena porque vais a decir que Minecraft no va a acabar hasta 2018 por mi canal. Por otra parte, realmente, esto implica de que yo vaya a tener que verlos uno por uno y esto implica, sí o sí necesariamente, que tenga que ser por el verano. Porque por ahora, con las semanas de exámenes que estamos teniendo, al menos por la parte donde yo estoy estudiando y demás, esto se me complica bastante. Ya sabéis que he dejado desde hace un par de días de subir dos vídeos para poder subir uno y, bueno, de gran default he cogido muy con las pinzas. Y lo cierto es que tampoco... Bueno, me sigue sobrando tiempo. Y, claro, evidentemente el diario no voy a tirar para afuera, pero... Sin embargo, chicos, últimamente ando bastante mal de horario y lo de los servidores sí o sí me gustaría hacerlo en verano cuando disponga de más tiempo, más tranquilidad y donde pueda hacer perfectamente todo lo que quiero hacer porque tenga dentro una franja de tiempo bastante respetable. Después de todo esto, de recibir tantos putos correos masivamente y de darme cuenta quizá de un detalle peculiar como que es que YouTube te censura cada una de las IPs o cada uno de los servidores que tengan un dominio, esto me hizo mucha gracia porque tuve que moderarlos uno por uno cada uno de los comentarios y me acuerdo de que perfectamente he tenido que moderar o desbloquear unos 30 comentarios que estaban marcados como spam. Así que, bueno... En fin, supongo que el filtro de YouTube hace bien con eso porque cualquier persona puede spamear un IP o un dominio y perfectamente quedarse con sus huevos bien anchos. Sin embargo, cuando se requiere esto en un vídeo... Bueno, pues tenemos el resultado. Yo como un gilipollas desbloqueando uno tras otro comentarios. Pero no os preocupéis, chicos, porque eso indica que todos vuestros comentarios efectivamente han sido leídos. De hecho, es costumbre realmente que me pongan en el comentario. Pero igualmente, dejando ese tema al lado, yo quiero tratar el de los 40 y tantos servidores porque vosotros pensaréis, joder, pues ahora te cargamos 40 y tanto, nos vamos de rositas y vamos a ver cómo hacer la review una por una, hijoputa. En fin, esto es muy bonito, chicos, pero evidentemente de esos 40, si hiciera una review de cada uno de ellos, la serie creo que podría durar perfectamente 80 días. Así que como no es tan bestia lo que quiero hacer, prefiero que dure prácticamente un mes o dos meses y hacer una nueva temporada pidiendo nuevos servidores y cosas más actualizadas. El problema de dejar servidores para mucho tiempo después de haberlos pedido es que suelen cambiar mucho y que realmente suele pasar como, por ejemplo, TicoCraft en su día. Supongo que todo el mundo conoceréis ese servidor, es la crítica de hecho más famosa de mis críticas de Minecraft Review y que actualmente no tiene nada que ver con lo que era. En fin, inicialmente ese servidor era una puta mierda, parecía esto por un niño de 8 años, y resulta que mucha gente realmente se ha quejado y es donde ha habido mucha polémica porque ese servidor ahora mismo no es así, es un servidor muy bueno y de los mejores que hay por la comunidad de habla hispana. Bien, pues mira chicos, esto es lo que pasa realmente con el paso del tiempo. Yo prefiero que me digáis un número en concreto de servidores y tener que hacer la review pronto, realmente, a un espacio de como mucho un mes y que realmente todo el mundo lo vea como son ahora mismo porque es realmente la intención del vídeo. En fin, como ya sabéis, ya vamos a dejar esta cosa bastante clara y nos vamos a poner con otra. Lo de los cuarentena dos servidores, evidentemente, voy a seleccionar la que más, bueno, los que más nos gusten, pero no a voleo. Me meteré en todos, como ya sabéis, por eso mismo tiene que ser sí o sí en el verano, y en cada uno de ellos analizaré los mejores puntos, pero como tampoco me gusta soltar críticas negativas para traeros un servidor en el que no os vais a meter, voy a seleccionar los que más me gusten a mí personalmente y os los pasaré. Hombre, esto incluye modalidades de todo tipo, incluye también eventos como Mineceta o como algunas cosas similares y evidentemente, sí o sí, incluye servidores no premium. Chicos, os pedí no premium y muchos de vosotros me habéis contestado con premium. No sé si recurriré a hacer una saga solo para los que tengan Minecraft comprado, pero no creo que esto le haga mucha gracia a la gran comunidad que tengo yo por YouTube, por una parte. Así que, pues mira, simplemente lo dejamos por aquí, primero no premium, que se puede meter todo el mundo, y luego ya hablaremos de más cosas. Pero por el momento, chicos, centrémonos en esto. Hay más cosas que sí que me gustaría destacaros en todos los comentarios, porque muchos de vosotros en ese mismo vídeo recurristeis a preguntarme acerca de Crónicas Virul 2. En fin, he dado ya una fecha de confirmación exacta, no, he dicho que por el verano, pero esto no va a ser dentro de dos meses, evidentemente. Esto va a ser una vez terminen las clases, que van a ser dentro de un par de semanas, y en concreto, esto significará que me ponga a trabajar con ello. Pero primero, no soltaré la saga así de resopetón, porque no pinta nada por mi puto canal entonces, sino que antes que nada, haré un par de teasers cinemáticos. Sí, esto de cinemático parece que le ha puesto el palote a más de uno, pero ahora en serio, chicos, será equivalente a los trailers que tengo ahora mismo de Crónicas Virul 2, con bastante tensión por encima, con una música de fondo que espero que esta vez no me salte el copyright, y por supuesto con detalles muy pulidos, explicando algunas de las cosas de la saga, por supuesto, pero sin hacer uso de los spoilers, así como otras cosas que os pueden joder a vosotros. También, lo que va a ser el ritmo de la saga, dado que es verano y hay bastante tiempo libre, realmente voy a recurrir a subir un episodio cada cuatro días o cinco días, porque ya sabéis que requieren hasta de 20 horas de edición algunos, y sí, chicos, entre los primeros episodios también voy a recurrir a una nueva reedición, ¿no? Bueno, es que paso de resubir un vídeo así literalmente, odio de realmente hacer el trabajo fácil en mi canal, y cuando eso lo hago, realmente me replanteo qué cojones estoy haciendo en YouTube. Yo no estoy aquí para subir vídeos sin ningún tipo de edición más, así que lo de resubir el episodio prácticamente es una gilipollez, lo reeditaré durante unas cuantas horas, y cuando estemos pulidos de lo que fue inicialmente, y con un doblaje un poco... Hombre, veremos a ver quién encontramos de doblador, porque todavía ese detalle... y... Bueno, nos lo pasamos por los huevos de momento. En fin, chicos, veremos a ver quién sacamos realmente de doblador, pero vamos, que sí, los vídeos no van a ser tal y como realmente se os presentaron en su día, sino que van a tener cosas curiosas, o sea, van a tener retoques de edición especiales, o incluso va a ser completamente reestrutinado el vídeo. En fin, esto significa bastantes cosas, significa que la saga no será la misma de como fue inicialmente, pero así apuntará lo mismo. No quiero dejarlo claro por aquí tampoco, porque quiero decir algunas cosas, pero hay otras cosas que sí que hasta echaría un poco de spoiler, así que esto lo dejamos a un lado. Evidentemente el vídeo, como ya sabéis y como os habréis dado cuenta, son preguntas centradas en Minecraft, no va a haber prácticamente ninguna de grande falto, salvo la que voy a formular a continuación. Muchos de vosotros, al ver que voy a tener más tiempo libre y que quizá vaya a recurrir a los dos vídeos diarios en pleno verano, sí, vale, la pregunta es, ¿deje de 5 de mods y demás? ¿Seguirá subiendo o vas a seguir dando la brasa día tras día? En fin, para la gente que se pregunte esto y para que esté un poco ahogada con los vídeos de Grand Theft Auto, porque no les gusten los mods o algo similar en concreto, efectivamente durante todo el transcurso del verano voy a hacer un pequeño horario diciendo que voy a subir en cada día. Y esto quizá es una ventaja muy buena, pero a la vez un poco curiosa, porque me haría a mí ceñirme un horario fijo. En fin, simplemente os diré que aquí hay posibilidad de que entre Grand Theft Auto, aquí hay posibilidad de que entre Minecraft, aquí hay posibilidad de que entre un juego normal y corriente, cualquiera, survival, etcétera, etcétera. Yo haré una cosa de estas, las publicaré por Twitter, por lo cual si todavía no me seguís o no estéis atentos a mi Twitter, lo tenéis por la descripción. En fin, una cosa que quiero dejar bastante clara es que por ahí voy a pasar semana tras semana el horario que voy a recurrir al cabo de X días. Si se trastea un poquillo va a ser realmente uno o dos días como mucho, pero realmente todo lo que esté escrito por ahí es lo que va a ser, bueno, por así decirlo, su vida a YouTube dentro de sus días correspondientes. En fin, después de deciros esto, chicos, que yo creo que os estoy dando ya bastante el peñazo, creo que captáis un poco la idea de cómo se va a dirigir el verano. Va a ser un poco, esto lo hacemos en este día, esto lo hacemos en este otro, aquí tenemos en este día, y esto lo tenemos en este otro. Hombre, a mí me gusta personalmente así porque me mantiene un horario más fijo, aunque en el momento en el que vea que me siento un poco presionado a grabar algo que no quiero, evidentemente voy a tirar por algo que me guste y digo, pues lo siento chicos, hoy os dan por culo, pero mañana os subo lo que queráis. En fin, simplemente de buenos rollos, por supuesto. También quería haceros una última felicitación final por esto de, bueno, de que somos 46.000 personas, y ahora tomándonos un poco en serio, no me gusta llamaros con ningún tipo de mote, ni pequeño, ni pollas en vinagre, ni nada de nada, como habéis podido comprender. Sois un público realmente, y muchos de vosotros estáis completamente inactivos, los que estáis viendo este vídeo, evidentemente no, pero el resto sí, así que de esos 46.000, pues me gustaría saber realmente cuántos me siguen, pero bueno, el hecho es que somos 46.000 personas, y que llevamos este canal de YouTube desde hace 5 años, y parece que es algo increíble chicos, y por supuesto, para quien lo esté preguntando, con estos ambientes de, mmm, mirar hacia atrás, sí, va a haber un loquendo nuevo, y este va a ser precisamente dentro del verano, y no tarda tampoco mucho. Así que nada chicos, por aquí simplemente, un saludo enorme a todos vosotros, espero que os haya gustado, y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros, o lo que queráis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!